Por quinto año consecutivo, policías, militares y servidores públicos quienes realizaron un trabajo ejemplar en el desempeño de sus labores en el ámbito de seguridad, fueron reconocidos por el sector empresarial. Un total de 37 elementos fueron galardonados por su valor, honor, compromiso y heroísmo con el que afrontaron la delincuencia. Desde el sector empresarial queremos hacerles saber a ustedes que admiramos el esfuerzo que hacen a diario, admiramos que combatan la impunidad, que solo con la suma de pequeñas o grandes acciones podremos volver a tiempos en los que las mujeres caminen tranquilas, los niños puedan salir a jugar, los empresarios tengamos certeza y que quienes viajen en transporte lo hagan de manera segura. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Montiel Solana, aprovechó para condenar los hechos delincuenciales que cobraron la vida de un joven en Puebla, no obstante manifestó su respaldo para combatir la impunidad. Es combatir la impunidad. Me parece que en la medida en la que hechos como el que sucedió el día de ayer sean enfrentados, sean detenidos los culpables, sean presentados ante las autoridades y paguen las consecuencias de esos actos, en esa medida podremos contribuir a que la seguridad en nuestro estado sea mejor cada día. Los reconocimientos fueron para quienes llevan una trayectoria destacada dentro de sus corporaciones. Del cual se le entrega a los policías con una amplia e impecable trayectoria, quienes han servido de ejemplo a sus compañeros y dignifican el servicio policial en todas las encomiendas que han tenido a su cargo. Mención especial merecen nuestras familias, que son los que día a día se convierten en nuestro soporte principal, siendo ellos los que nos dan la fortaleza para seguir nuestras convicciones, las cuales con su apoyo diario se convierten en nuestro bastión para seguir adelante. Uno de ellos fue José Luis Cosme, con 15 años de servicio en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y quien lamentablemente tuvo un accidente laboral. Lamentablemente perdí mi pierna en un accidente, laborando, pero nos dieron la oportunidad de seguir trabajando y esto fue lo que nos ayudó psicológicamente para seguir adelante y para seguir sirviendo a la sociedad. También rindieron homenaje a quienes cayeron en el cumplimiento de su deber. Vamos a seguir adelante con todas las enseñanzas que él nos dejó, con la fortaleza que a él lo caracterizaba y pues orgullosos, orgullosos y pues él no se ha ido, está con nosotros espiritualmente y siempre va a ser así. Con imágenes de Alfredo Santos, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.